Muy bien, voy a preguntar Muy bien, voy a preguntar Por ti, por ti, por aquel Por ti que quedaste solo Y el que murió sin saber Que murió sin saber Murió sin saber por qué Le acribillaban el pecho Luchando por el derecho De un suelo para vivir Hay que ser más infeliz El que mandó disparar Sabiendo cómo evitar Una matanza tan vil Puerto Mono, Puerto Montt Puerto Mono, Puerto Montt Puerto Mono, Puerto Montt Puerto Mono, Puerto Montt Usted debe responder Señor Pérez Sucovich Porque al pueblo indefenso Contestaron con fusil Señor Pérez, su conciencia La enterró en un ataúd Y no limpiarán sus manos Toda la lluvia del sur Toda la lluvia del sur Murió sin saber por qué Le acribillaban el pecho Luchando por el derecho De un suelo para vivir Hay que ser más infeliz El que mandó disparar Sabiendo cómo evitar Una matanza tan vil Puerto Mono, Puerto Montt Puerto Mono, Puerto Montt Puerto Mono, Puerto Montt Puerto Mono, Puerto Montt